... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria. Ya comienzan a llegar algunos mensajes al teléfono de la producción. Así que el agradecimiento enorme para aquellos que están comunicados bien tempranito. Por cierto, está lloviznando aquí en el sur del territorio nacional. Llovió prácticamente toda la noche y llovió bastante. Por cierto, algo inesperado en toda la zona costera. Ha llovido en la mañana, en la madrugada de anoche. Indudablemente que a esta hora está lloviendo, según el Instituto Uruguayo de Metrología, por el litoral del país y también por el este del territorio nacional. Tenemos 15 grados décimas a esta hora, según el Instituto Uruguayo de Metrología. Así se está presentando esta jornada. Con neblina aquí en el sur, con vientos del este al sureste a 11 kilómetros a la hora. La visibilidad, un kilómetro y medio, está cubierto. La humedad del 99%. Y si vemos el mapa del Uruguay, niebla en Artigas, niebla en Rivera, niebla también en Paisandú, en Río Negro. Está lloviendo en Soriano. Niebla en el centro del país. Está lloviendo en Rocha. Está lloviznando aquí en el sur. Vamos a ver la máxima y la mínima de estado actual. La temperatura máxima en Salto con 19,2. La temperatura mínima 14,6 en Punta del Este. La humedad máxima del 100% en el aeropuerto de Melís, Artigas y Tacuarembú. Y la humedad mínima 94% en Melo. Así se está presentando entonces esta jornada aquí en nuestro país. Vamos a ver qué nos depara. Indudablemente que nuestro compañero Nubel Cisneros va a estar en algunos minutos nada más actualizando la información. Mientras que nosotros presentamos los titulares de este miércoles 26 de octubre. El ingreso de los establecimientos ganaderos volvió a caer según el programa Carpetas Verdes del Instituto Plan Agropecuario. El estudio refleja una caída en los costos de producción por segundo año consecutivo. El precio de las haciendas registró estabilidad según las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Y justamente lo decíamos en titulares. Vamos a comenzar analizando en este miércoles lo que es el mercado de Hacienda Gorda. Que encontró estabilidad en la última semana explicado por la poca oferta según informó Agroinforme Alejandro Silveira del escritorio Miguel Ismenti. Lo que tiene que ver la oferta de ganado es muy poca, muy poca oferta. Los lotes que salen a comercializarse para el campo se venden sin problema. El ganado gordo como en todo el país. Últimamente se ha consolidado un poco el precio, pero venía en una pulseada entre... Muy difícil concretar los negocios con los precios que proponía la industria. Hoy por hoy creo que se ha consolidado ese precio. Y bueno, se estará siendo un poco más ágil en los negocios. Y las entradas se están siendo un poco más cortas. En lo que respecta a los campos, estar muy bien. Este invierno no fue bastante benévolo, hubo bastante lluvia. Los campos que sufrían más, que son los de la zona dura, al norte de 33, no tuvieron ese problema. Ni que hablar que hay algunos campos que están pelados, sí, pero no secos. Se puede decir del precio. ¿Cuál es el que maneja hoy la industria? Yo te diría que hoy, con comodidad, se puede conseguir entre 2.90 y 2.95 por novillo, según las condiciones de flete y las condiciones que tengan ganado. Y entre 2.60 y 2.65 por vaca. Por vaca, que la industria está un poco más ávida, se han escuchado de negocios a más plata. Pero esos son los valores de la referencia. Bueno, siguen llegando algunos mensajes. Ahora vamos a hacer referencia a ellos. Así que el agradecimiento, reitero, por estar bien tempranito siguiendo las instancias de Agroinforme. Como decimos siempre, para amanecer bien informados, ya 34 años estamos trabajando ya con nuestros compañeros para los 35 años de Agroinforme que se cumplen el año que viene. Vamos a hablar ahora de las referencias que recién decía Alejandro Silveira con respecto a la situación del mercado de haciendas. Referencias de la asociación de consignatarios de ganado que se reunieron en la capital del país. Que hay un mercado que existe preferencias por las vacas, mientras que los ovinos se presentan firmes y demandados en todas las categorías. Mercado de haciendas con datos proporcionados por la asociación de consignatarios de ganado. Novillos gordos, razas carniceras, en pie, 1 dólar con 60, a la carne 2.91. Vacas gordas, razas carniceras, 1.29, 2.67. Vaquillonas gordas, 1.47, 2.81. Ganados para industria, toros y novillos, 1.17, 2.26. Vacas manufacturas, 0.79, 1.83. Conserva, 0.58, 1.60. Ovinos gordos, corderos, 3.40. Cordero pesado, 3.41. Borregos, 3.30. Capones, 3.08. Y ovejas, 2 dólares con 97. Es la última tabla del mercado de haciendas reunidos en la capital del país como es habitual. Vamos a repasar ahora los principales títulos de los portales. En este caso, El Observador, lo vemos en pantalla. Ganadería caen los ingresos de productores ganaderos entre 9 y 28%. Resultados de 150 empresas relevadas por el Instituto Plan Agropecuario. Enseguida de la pausa vamos a estar justamente yendo al Instituto Plan Agropecuario donde estuvieron nuestros compañeros Jonathan Santos y Liroy Rodríguez Lez en la cobertura de que se vendió en conferencia de prensa estos datos. Se realizó la primera jornada de Plaza Rural. Se vendieron 5.432 vacunos de invernada. El remate continúa hoy desde las 9 de la mañana. ¿Qué pasa con el mercado selectivo en el remate de San Eduardo y Curupí del Salvador? Así se desarrolló. Se vendieron 13 toros angus a 2.428 dólares de promedio y 15 hereford a 2.188. Buen remate de los Bradford con historia. Promedio de 2.246 lograron el plátano y es leaky. Eso fue en lo que tiene que ver a la zafra del remate. Seguimos en vivo. Estamos en Televisión Nacional. Tenemos 15 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Si me permiten, me pregunto si Adrián habrá salido a caminar en la mañana de hoy. Walter que se levanta bien temprano a desayunar. Y bueno, hacía esa pregunta. Así que se la pregunto a él también. Dice que acá anoche llovió 6 milímetros nomás. Y que sigue lloviznando. Saludos a la familia Raimondo allá por la ruta 21 del departamento de Colonia. En la estancia Villa Celina, en San Pedro. Bueno, el saludo para ti también, para toda la familia. Paso Antolín de Colonia, muy feo. Mucha humedad. Dice ahí calor. Así que Paso Antolín también el saludo para ellos. Daniel de Río Branco. Dice que está lloviendo. Manso desde ayer. También algunos mensajes llegan. Buenos días. Feo con Llofina. El paraje La Cadena. En San Antonio. Gracias también por estar comunicados. Y dice Adrián que sí, que salió tempranito a caminar bajo lluvia. Pero que salió, no sé cómo estarán el agua por esas zonas. Si llovió o no llovió. Seguramente Walter va a estar actualizando la información. Hacemos la pausa. Son las 7 de la mañana. 38 minutos en el día del enólogo. Así que el saludo para todos los enólogos de nuestro país. Porque hoy es su día. Hacemos la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Ayúdame. Ellos están en la lista. Me tengo que ir. Voy a hacer de agente en 1981. No voy a rendir esta plata. Nunca. Tengo tanto miedo a saber la verdad que vivo paralizada. Salvo cuando estoy en una misión. Es el único momento en el que me siento viva de verdad. ¿Está usted completamente loco? El Alonso. Todo era verdad. La pérdida de Cuba. Las Filipinas. Hemos resistido todo este tiempo aquí para nada. ¿Puedes estar seguro? Volveré. El Ministerio del Tiempo. Viernes a las 21.30. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostridios. Clostridiosan 9 más T de Santa Elena Birbac. La vacuna 10.00. La vacuna 10.00. La vacuna 10.00. Santa Elena Birbac. Construyendo el futuro de la salud animal. Para la hora de valorar su trabajo, ¿a quién confía usted en su producción? Walter Hugo Avelenda Negocios Rurales. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Décimo remate Red Angus de San Valentín. 50 toros Red Angus S.A. de 2 años y 20 negros. Inmunizados contra Garrapata. Jueves 27 de octubre en la rural de Tacuarembó. 18 horas. Remata San Brano. ¡Vendo! Angus y Brangus de El Pobrecito de Ventancur. Vigésimo octavo remate anual. Sábado 29 de octubre en la rural de Durazno. 70 toros Angus. 15 toros Brangus. Rematan Daniel Montero y Dutra Hermanos. Todas las oportunidades en Florida. Arámburo y San Brano rematarán. Brangus de Vertiente del Águila. Bráfor de La Perdiz. Y Angus de Los Moros. Viernes 28 en la rural de Florida. Rematan Arámburo y San Brano. ¡Vendo! Radio Difusión Nacional del Uruguay es una maravillosa herramienta de comunicación. De comunicación y de educación. Educación en la diversidad. Desde el más tierna infancia hasta la adultez. Es un lugar de libre expresión. Es donde nos encontramos músicos, artistas, poetas de nuestro país. Difundiendo el trabajo de nuestros compañeros. Difundiendo nuestra identidad nacional. Lo que nos hace formar parte de una región y lo que nos identifica también como país. Estamos contigo. Estés donde estés. Seguimos con Agroinforme. 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 Es el casamiento del nene, el mayor. Así que me imagino cómo estarán viviendo todas las familias estos días. Así que el saludo para ellos bien tempranito nada más. Usted quiere saber cómo se está comportando la jornada. Tenemos 15 grados y hay llovizna. Aquí en el sur del país y gran parte del territorio nacional. Mientras que vemos el mercado agrícola de Montevideo. Montevideo donde nuestro compañero Pablo Silbera en algunos minutos nada más. También cuando abran estará ya trabajando para haber informe en este hermosísimo lugar. Le dedicamos estos temas a ver para la mañana. A ver cómo amanece hoy. ¿Vie a ver? Voy a asumar este gallo en medio de la gallera. Ah, bueno. Oye, mi bien en medio de la gallera. Agarra Carrero, si no me equivoco, ¿no? Ah, mire. Clásico. A ver, digamos que sabemos flores. Bueno, seguramente Adrián está ensayando por un grupo allá por 25 mayo, por Florida. Así que seguramente muy poco vamos a tener alguna cortina musical. ¿Por qué no? De estos muchachos muy conocedores de la música bien nuestra, por cierto. Una mañana que amanece con 15 grados de temperatura. Está con cielo cubierto. Tormentas, mejoras temporarias, ventosas a partir de la noche. Vientos de hasta 20 y 40 kilómetros a la hora. Rachas de hasta 75 en la noche. Tené mucho cuidado. Eso es para hoy. Para mañana jueves tenemos 14 de máxima, 12 de mínima. Cubierto a nuboso, precipitaciones aisladas. Mejorando. El viernes 16 de máxima, 10 de mínima. El nuboso, algo nuboso y claro. Y el sábado va a estar con 23 grados, claro y nuboso. Vamos a ver cómo muestra el mapa del Instituto Uruguayo de Metrología. A esta hora, bueno, con 23 de máxima en el norte. 24 en San Portacuaro, en Boizarro Largo. 22 en Rocha. 21 en Florida, en el centro. 21 también y con lluvias en el litoral sur del país. Así se está presentando entonces esta jornada aquí en nuestro país. Esta jornada de miércoles 26. Que a propósito también se lo quiero dedicar a mi amiga de siempre, Ana Laura Lareo. Que está cumpliendo años en la jornada de hoy. Así que, Ana, los mayores de los éxitos para ti. Que pases muy bien realmente este día tan especial. Vamos a comenzar a desarrollar otros temas que lo marcamos en la pauta. Llegó nubel. ¿Cómo llovió nubel anoche? Bastante agua cayó. Prácticamente en el sur del país porque en otras zonas me están comunicando que ha llovido muy poco. Lloviznas. Pero, ¿va a seguir lloviendo acá en el sur? Hay los vientos esta noche. ¿Vientos esta noche? Muy fuerte el viento la noche. Ah, sí. ¿Costeros? Sí. Bueno, ojo con el viento esta noche. A tener cuidado en este sentido. De hasta 75 y más kilómetros a la hora. De 40 a 90. De 40 a 90 kilómetros. De 40 a 90 kilómetros. Ah, sí. Esta noche y mañana. Hasta las primeras horas de la tarde de mañana. Bien. Así que hasta las primeras horas de la tarde de mañana mucho viento. A tener cuidado. Y algo de lluvia que todavía se va a seguir registrando. Registrando, ¿cómo se está dando? Parece que no quiere abrir la primavera. Por lo menos los calorcitos que uno estaba acostumbrado en otras épocas. Calor para el fin de semana. Calor para el fin de semana. Ahí está. Así que actividades al aire libre. Aprender para recibir el fin de semana. ¿No? Sí, bueno, a tomar una obvio. Así que bueno, así están las cosas. Mucho viento. Agua en alguna zona del territorio nacional. Algo inesperado tanta agua anoche, ¿no? Me parece que llovió bastante. Estaba previsto. Bueno, fundamentalmente en la zona costera, ¿no? En el sur. En la costa. Muy bien. Vamos a estar actualizando la información con nuestro compañero Nubel Cisnero, que siempre tiene la gentileza de venir a visitarnos aquí a piso de mañana. Estamos en vivo. Mucha gente lo pregunta por usted de mañana. Le digo por las dudas. Vamos a ir entonces al Instituto Plano Agropecuario. ¿Sí? Acompaña, dice. Sí, lo acompaña. Dice mañana. Dice que, bueno, se presentaron los detalles del programa de Carpetas Verdes, donde se aprecia una caída en los ingresos de las empresas ganaderas por segundo año consecutivo. El ingeniero Carlos Molina, técnico del Instituto Plano Agropecuario, diálogo con nuestro compañero Jonathan Santos. Los resultados terminaron mostrando que fue un ejercicio con dificultades. Teniendo en cuenta, sobre todo, que veníamos de un año con un evento climático adverso como el 14-15, que había afectado más fuertemente la zona este, noreste y centro del país. Este ejercicio también se comportó climáticamente de manera distinta. No con tanta agudeza en la diferencia como el año pasado, pero sí nuevamente el este, noreste y centro se vio más afectado por el clima, a tal punto que el crecimiento de las pasturas fue menor, que el norte y litoral norte. Entonces nosotros nuevamente separamos el análisis de las empresas entre esas dos zonas. ¿Y qué podemos decir de los resultados? Los resultados de las empresas del norte y litoral norte, si bien se afectó el resultado del ingreso, la productividad de los vacunos creció, bajaron los precios de los vacunos vendidos y bajó la productividad y el precio de los lanares. Eso llevó a que, a pesar de la reducción de los costos que los productores lograron por segundo año consecutivo, el ingreso fuera menor. En los predios, tanto ciclo completo como criadores del norte y del litoral norte, fundamentalmente por la caída de la productividad de los ovinos y por la caída del precio de los ovinos y de los lanares. En las empresas del este, noreste y centro, que también tuvieron reducción en los ingresos por segundo y en algunos casos por tercer año consecutivo, a diferencia de las del norte y litoral norte, se redujo la productividad en los vacunos por el evento climático adverso y además porque la sequía 14-15 otoño invernal siguió pagando, pasando su factura, ¿verdad? Todos sabemos que en la ganadería la seca no solamente afecta a un ejercicio, sino que afecta al ejercicio siguiente y bueno, eso pasó en este año, donde los productores perdieron otra vez productividad tanto de vacunos como de lanares. Menos precio también en estos productores de los vacunos y de los lanares y a pesar que también redujeron los costos por segundo año consecutivo, el ingreso fue menor. Bien, lo decía justamente el ingeniero Carlos Molina, que si bien se aprecia una caída en los costos de producción, también el clima y la caída de precios y una menor producción, también han determinado un menor ingreso de los productores, también esto lo comentó en el agroinforme. La reducción total de los ingresos fue desde 5 hasta casi 30%, lo que sin duda determina al final que fue un año complejo, que fue un año difícil, que fue un año de afectación de resultados, algo que no es bueno obviamente para ninguna actividad económica y tampoco para la ganadería. El país partido en dos partes diferentes teniendo en cuenta el clima que lo mencionabas como factor fundamental. Sí, sí, claramente, no tal vez con tanta diferencia como en el 14-15, pero el país está partido en dos, norte y litoral norte, con menores reducciones de ingresos, entre 5 y 13%, y este, noreste y centro, con mayores reducciones de ingresos que van desde 9 hasta casi 30%, porque en estos predios, como decía hace un instante, la caída de la productividad en los vacunos, es decir, menos kilos producidos por los vacunos por segundo año consecutivo, sumado a la caída de los precios, hace que, bueno, los resultados bajen más que en los predios del norte y litoral norte. A pesar, reitero, que los productores se las ingeniaron con la ayuda del dólar, por supuesto que sí, pero sumado a las decisiones de los productores, a bajar nuevamente los costos de producción. El crecimiento de las pasturas en el último ejercicio también sufrió un impacto negativo del clima. Deterioró menores crecimientos en momentos donde se ve mayor justamente el crecimiento, así lo destacaba el ingeniero Marcelo Pereira. Analizando este ejercicio, que va desde julio del año pasado hasta junio de este año, se puede observar que hubo tasas de crecimiento bien distintas en el país. Por un lado, podemos concluir que existe un gradiente que va desde el noroeste del país al sureste, en el cual, si nos arrimamos más hacia la zona del este, hacia el sureste, podemos decir lo siguiente. El déficit invernal del año pasado fue de magnitud. La primavera fue deficitaria, es decir, que creció con tasas menores al promedio de los últimos 15 años. Y si bien existieron picos de crecimiento por encima de lo normal en verano, fueron de escasa magnitud y de corta duración. Ahora bien, si nos vamos hacia el noroeste, fundamentalmente hacia las empresas de lo asalto, se puede decir que el crecimiento el año pasado en invierno, si bien fue deficitario, no fue de gran magnitud. La primavera fue muy similar al promedio. Y existieron picos de crecimiento, con tasas de crecimiento por encima del promedio de los últimos 15 años, fundamentalmente en el mes de diciembre y enero, muy por encima de lo normal. Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a repasar también el portal del diario El País a esta hora de la mañana. El gran primer remate de Alianza Angus Amigos, 31 toros a 3.143 dólares de promedio. Seguimos con los títulos. Pantalla Uruguay rematará mañana jueves 7.000 vacunos. Hoy se va a hacer la segunda jornada del remate de Plaza Rural desde el Hotel Cottage. Hablando de eso, ayer Plaza Rural vendió 5.432 vacunos, el 89% de la oferta. Y nos quedamos también con esta imagen. Zambrano se fue una mente privilegiada, una honestidad moral, intelectual y económica. Indudablemente el doctor Jorge Valle, muy amigo de Gerardo Zambrano. Tuvimos la oportunidad de dialogar con él en el escritorio, en varias oportunidades. Indudablemente el doctor Jorge Valle estaba muy relacionado al sector agropecuario vinculado. Y aquella famosa frase, la vaca les gana, como decía el expresidente. Y también un hombre que se presentaba en la Rural del Prado muchas veces, sin cuardia, estaba visitando a sus amigos, era muy de sus amigos. Y Gerardo Zambrano era un gran amigo de Jorge Valle. Indudablemente el saludo para él, me imagino como lo debe estar sintiendo hasta ahora en estos días. Y se va a extrañar indudablemente. Vamos a hacer la pausa, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Bien dicho, la tienda cae tiene en un avión. Te he traído la provincia de esta casa. Hace una semana que no tengo noticias de Paco. ¿Qué tengo que hacer? Amantes, una película del director español Vicente Aranda. Buenas tardes. Buenas tardes. Le presento a mi novia, Trini. Y luego le explicas a ella cómo lo tiene que hacer. Trini, yo no estoy enamorado de esa mujer. Yo también puedo dártelo todo. Nuestro cine, sábado a la medianoche. Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia. Con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. Microsules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo. El escritorio Dutera presenta la zafra de remates de bovinos. 28 de octubre, Cerros Blancos, Jereford de Chiappé. 22º remate anual. 19 de noviembre, Poles, Jereford y Angus de San Gerardo de García Pintos. Se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el Banco República ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz. Por más información visite nuestra página web www.pro.com.í o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento. Banco República, nuestro banco país. Décimo remate Red Angus de San Valentín. 50 toros Red Angus S.A. de 2 años y 20 negros. Inmunizados contra Garrapata. Jueves 27 de octubre en la rural de Tacuarembó. 18 horas. Remata San Brano. ¡Vendo! Angus y Brangus de El Pobrecito de Ventancur. Vigésimo octavo remate anual. Sábado 29 de octubre en la rural de Durazno. 70 toros Angus. 15 toros Brangus. Rematan Daniel Montero y Dutra Hermanos. Todas las oportunidades en Florida. Arámburo y San Brano rematarán. Brangus de Vertiente del Águila. Brafford de La Perdiz. Y Angus de Los Moros. Viernes 28 en la rural de Florida. Rematan Arámburo y San Brano. ¡Vendo! Seguimos con Agroinforme. Agroinforme. Cuenta regresiva para que comience la fiesta de la leche. El saludo para los organizadores. Va a estar en una gran fiesta cardal. Capital de la Cuenca Lechera. Ahí nació también el Plan Saibal. Va a comenzar el viernes. A las 7 de la tarde se va a estar realizando la inauguración. Con la presencia del Intendente Municipal de Florida, Carlos Enciso y otras autoridades. Gracias por la invitación. De hecho, el fin de semana tendremos fiesta durante toda la semana. Y el clásico arroz con leche gigante que se hace habitualmente ahí. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Estamos cerrando la información por la jornada de hoy, miércoles 26 de octubre. Gracias por seguir, por comunicarse con nosotros. Mañana vamos a volver, como siempre, bien tempranito de mañana aquí en vivo a través de Televisión Nacional como hace 34 años. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Hasta mañana.